La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud llevó adelante dos actos de colación en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria. En compañía de autoridades, familiares, amigos y miembros de la comunidad universitaria, egresados y egresadas recibieron su anhelado título en las carreras de Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe, Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria, Tecnicatura en Información Económica y Social, Licenciatura en Sociología, Tecnicatura en Administración y Contabilidad, Contador Público Nacional, Licenciatura en Historia, Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo, Licenciatura y Profesorado en Educación para la Salud, Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Obstetricia. En representación de los y las protagonistas de este encuentro se brindaron discursos en agradecimiento a quienes contribuyeron a cumplir esta etapa llena de metas y objetivos alcanzados. Todos aquellos que nos han acompañado y nos han ayudado a finalizar esta etapa en nuestras vidas y que a muchos de nosotros nos van a seguir acompañando en las etapas siguientes que nos queden, tanto para finalizar nuestras carreras o para cuestiones más relacionadas a lo laboral. Muchísimas gracias a todos nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, que sin duda sin su apoyo muchos de nosotros no estaríamos parados aquí ahora. Me permito citar un fragmento de un poema escrito por Madre Teresa de Calcuta, llamado Enseñarás, que hace referencia a las personas que nos apoyan y nos guían en nuestras vidas. Enseñarás a volar, pero volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Se entregaron certificados de los proyectos de voluntariado UNCE Medicina con Voz y para Voz. En ese marco, se realizó la vacunación en tiempos de COVID-19, a partir de la convocatoria del Ministerio de Salud de Santiago del Estero, conformando a la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE en un centro vacunador e integrante de la Red Provincial de Salud. Además, se instaló la Unidad Sanitaria Móvil de la Cruz Roja Argentina, asistiendo a niños y niñas con atención de consultas, controles de valores de glucemia, control de presión arterial, peso, talla y revisión de esquemas y carnet de vacunación, reforzando y despertando el interés de la situación sanitaria del territorio provincial en los estudiantes de medicina. Se realizó el primer encuentro virtual entre las Asociaciones de Materiales de Alemania y la de nuestro país. El licenciado Gastón Villalba, docente de la UNCE e integrante de la Comisión Joven de esta asociación, nos cuenta sobre los objetivos de la reunión. Me desempeño en el laboratorio de antioxidantes y procesos oxidativos pertenecientes a la FAEA. Vengo trabajando hace cinco años aproximadamente en el área de materiales particularmente antioxidantes y en base a ello me he integrado a la Asociación Argentina de Materiales hace un tiempo y hoy actualmente desde esta asociación se busca, desde una comisión joven que se ha creado, generar nuevos vínculos con otras asociaciones en el mundo. Particularmente la Asociación Argentina de Materiales tiene una relación estrecha con Alemania, con la asociación alemana de materiales y es por ello que se ha desarrollado hace poco tiempo un primer encuentro entre las dos comisiones jóvenes de las asociaciones, particularmente en un tema de interés actual que es el litio, pensado desde su extracción y su aplicación y es por ello que desde la comisión se ha pensado en sumar tanto investigadores alemanes como argentinos. Se ha abarcado todo lo que es temática desde extracción, aplicación y uso, las nuevas tecnologías y avances que hay con respecto a las modificaciones sobre el litio para la creación de baterías y como nuevas fuentes de energía y como parte de este encuentro hemos tenido una participación internacional muy importante con investigadores particularmente que se dedican al tema del litio en todo el mundo.